Pizarros eucaliptos chicos, estamos en el skatepark de Tres Cantos No hay absolutamente nadie, hace mucho sol, hay unas máquinas de obras Serán las diez y pico de la mañana Y tengo mucho sueño Porque tener los horarios cambiados es una mierda Y nada, hoy vamos a grabar un vídeo de skate Y nos traigo el helicóptero para grabar más escenas Así que voy a tener que dejar de grabar para poner la GoPro en el helicóptero Y así grabar unas escenitas guapas A ver que tal va el día Dentro, intro Perrito 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 grabando finger skate grabando fingerboard que duro es ser cámara que duro es ser cámara en estos tiempos que corren y se corren este desastre de sociedad que estamos entre semana por la mañana la gente tiene clases y todos aquí no sale como cuesta grabar y después de estar horas y horas grabando y quemando manso que me he tenido que echar más crema y tu gata que te pasa que te pasa? que te pasa? que te pasa a ti? que haces? que haces? gata! estoy estudiando aquí los vídeos de lo que he grabado ha quedado divertido mira lo que pasa es que claro, viéndolo en muy slow motion te aburres pero bueno, esto es vídeo y... Barry, quítate esa oreja quítate esa oreja y nada, hemos estado horas y horas grabando y cuando hemos acabado hemos llegado a casa y nos hemos quedado solados en plan, no sé que hora sería, a las 6 o así no, no voy a grabar tu teta no, no, pero mira no sé si lo veamos creo que sí, esto es colorada, es que mira, se la compara ya queremos llegar a casa y nos hemos quedado dormidos ¿cómo va a ser? sí, sí, sí así, como bien, ya hemos comido el burger sí hemos comido el burger porque me da una pereza esperar a tener que hacer nada en casa y... estoy reventado, nos hemos quedado sobados y nos hemos levantado a las 12... ah, 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 ah ¿por qué? se va mía, se va mía, que yo lo veo que no se mea? siempre que la coges se mea no no chiwi chiwi está enseñado para mí, a sujao, la verdad, chiwi tienes cola de rata me parece un gosano muy grande estás gorda mira, chiwi es tu enemigo, deberías... que abajo, no es mío de la persona rata mmm, me ama chiquitita y si, son... la 1 y 20 y vamos a... a hacer... bueno, estamos ya preparando cena, que mal estamos estas porque tenemos un trato, ella hace la comida y yo frío los platos pero eso sí, ella hace una comida, pero para eso usa 4 o 5 platos joder macho, que te he dicho, fuera de aquí, hombre chiquitita no se puede tanto amor para tanto bicho chiquitita 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 aquí, aquí, aquí mamá estoy aquí editando el dilly a las 2 de la mañana estoy reventado, estoy a la vez editando otro vídeo en este ordenador, estoy aquí con el Twitter porque ando aburrido mientras se ponen a renderizar los dos ordenadores y nada, me he subido los ordenadores aquí arriba porque antes los tenía abajo, porque hacía calor y entonces abajo se estaba fresquito porque aquí arriba, al ser la guardilla, da todo el sol durante todo el día y hace un calor aquí de cagarse, pero ya empieza a hacer frío, aunque no lo parezca por cómo voy vestido, pero empieza a hacer frío y ya sé, mañana me sacan las muelas y tengo mucho miedo, mucho miedo y nada, pues voy a acabar de editar el daily y nos vemos en el daily de mañana, si os ha gustado darle like, favorito, suscribiros si no estáis y venga, hasta luego